Tarde de mucha calle, ¿eh? Tarde de mucha calle... ¡Ole, mi huevo! ¿Qué pasa? Pero si pone... ¡Ah, cojones! Que está la tapa puesta. ¡Aló! ¡Presidentes! Yo jugué el año pasado la versión de... de PC y esa versión está rotísima. No se podía entrar en el calderón, no podías conducir una moto porque la moto hacía cizá por la cara, hacía cosas rarísimas. Entonces, yo confío en que funcione. Ya te digo, no prometo nada. Lo mismo llevamos tres horas y yo que sé, hay una misión bugueada o no tengo ni puto... Es que no sé ni de qué va este juego. He estado yo buscando, os lo juro, para guiarme. Yo siempre que me voy a pasar un juego en directo... ¿Me dejas ver la Play 2? Es que está ahí enchufada... Está como en la esquina, ¿sabes? Y entre que la trae y con los cables... Bueno, es un follón de verdad. Yo siempre que he voy a pasarme un juego en directo lo miro en YouTube. Digo, a ver, para guiarme más o menos por la duración tal... No hay ni un puto vídeo en YouTube del torrente test completo. En todo YouTube, sitios donde se suben 4.000 horas de contenido al segundo, no hay ni un puto vídeo de este juego entero. Voy a ser primero. Vamos a pasarnos de principio a fin, Torrente 3 El Protector. Juego que jugamos aquí el año pasado, pero jugamos nada. Hoy no es... Hoy no es día de reírse, hoy no es día de hacer gracia, hoy es día de hacerse la no hit any percentage del Torrente 3 El Protector en la versión de Play 2. Si no hay racismo en este directo, me veo obligado a retirarme. A ver, el Torrente... Estoy rayado... Es que, fuera coña, no sé si tengo que poner más 18, porque en este juego eh... Bueno, pues salen tetitas. Puedes mirar una revista de chicas con poca ropa simplemente por estudios anatómicos que hace el personaje, ¿no? Porque en fin, tiene un arco súper extenso, ya os lo explicaré. Yo quiero que mi directo sea... Que cuando tú estés viendo un directo y entre tu madre, sea más fácil poner porno hardcore en 4G en pantalla completa, que pararte a explicarle a tu madre lo que estás viendo. Es más fácil de entender pa' ti esto que lo que estoy viendo. Recordad lo de las 4 horas cuando estás a las 2 de la mañana con el juego, que no, ni de coña, ni de coña a las 2 de la mañana, ni de coña. Me juego subs, de verdad, si queréis. A las 2 de la mañana no estoy yo jugando al Torrente, son las 5 y media de la tarde, cabrón. El Torrente no es el Skyrim, no me jodas. También te digo, estoy calculando... Perdón. La duración del juego por un comentario que hubo en el chat hace una semana, de un chaval random que no conozco de nada, y me dijo, no, son 4 horas. A lo mejor el chaval ni lo ha jugado en su puta vida, que es lo más probable, porque aquí esto está lleno de... Esto está lleno de hijos de puta. Entonces el chaval puso su comentario, pues para que yo me callase la boca, pero me he fiado de un chaval. Yo me lo pasé, son 10 horasas, jurado. No me toques la polla. 10 horas no puede durar el Torrente, de verdad. O sea, no me lo creo. Busca en Gamefax, pero Gamefax, ¿qué web es, tío? Torrente 3, PC, no PlayStation 2, difficulty length 35 horas. No, no, no. Esto está mal. Esto está mal, tío. Uy, me estoy hiperventilando, ¿eh? Estoy hiperventilando. ¿Cómo va a durar? ¿Cómo va a durar? ¿Qué más da? ¿Pero cómo que qué más da? ¿Tú qué quieres? ¿Que yo hasta las 6 de la mañana jugando al Torrente? Me niego por completo, ¿eh? Yo ya he pasado por el Rayman, por el Max Payne, por el Vice City. Ojalá que haga un tiro, tío, en la boca. He pasado por la mayor mierda que existe. No quiero pasar por otra mierda. No vamos a ser solo los primeros en subir el juego de Torrente 3 completo, sino el primer speedrun de Torrente 3 oficial y ratificado por los Guinness World Record. Pero es que no hay ni un análisis del juego. Torrente 3, juego análisis. Torrente se caracteriza por ser muy grosero, homófobo, sexista, racista, gordo, inútil, bueno, es el yerno perfecto. Homófobo, machista, racista y lo peor de todo, gordo. Lo ha dicho, o sea, no lo ha dicho así, pero me hace gracia porque ha incluido gordo en homófobo. Le ha faltado y yo, Juaner. Ahí está. Vamos a ver, esto está bien, no sé qué, no sé cuánto. Señoras y señores, bienvenidos a una de las mejores tardes de la historia de este canal de Twitch. Vamos a pasarnos uno de los juegos más legendarios que se han hecho aquí en España. Por encima del Metroid Dread y todo eso, eso no le importa a nadie. Torrente 3, el protector. Este no es un juego de esos paladillas, de los quesitos, de hay que coger la flor, el gorilita con su barrilito, no. El chocas. ¿Cómo que un juego? ¿Cómo se ve comparado con el año pasado, eh? Feliz Día de los Inocentes, señores. ¿Sabes que tienes unas tetillas muy apetecibles? Si quieres damos un revolcón ahí atrás. Ese culete, vea cómo lo mueve. Imaginaos que a Andrés le da un brote psicótico y en dos años es así. Torrente, el avión ha sido secuestrado y tú eres el único que puede salvarlo. Vale, a cagar. ¿Cómo se cagaba aquí? En el urinario puedes cagar, mear o masturbarte. Saber más. Es que este juego es un RPG. Pero es que hay stats de fuerza, de sex appeal, de velocidad, de resistencia, en mundo abierto. O sea, de verdad que yo no sé quién coño puso el dinero para esto, ¿vale? Sea quien sea desde aquí. Te quiero. A cagar, a cagar. Que me cago, que me cago, que me cago, que me cago. Que me cago. Que me cago. Que me cago. Vale, ahora vamos. Vamos, ahora perfecto. Ahora sí. Empieza la nojite. Vale, no sé cómo cagar, tío. Vale, ahí he cagado bien, eh. No sé, me encanta este juego. Voy a ser main streamer de Torrente3, ¿vale? A partir de ahora. Streamer número uno de Torrente3 en Twitch. Gracias a todos. Señores, este éxito no es mío, es vuestro. Gracias. Somos el canal de Torrente3 de Twitch. Con más espectadores a nivel mundial. Sé que es un juego muy streameado, pero... ¡Espera, que se me va el abuelo! Chapa traviejo. Que tiene más daño un diálogo. Venga, fuera. Vámonos. Me la chupe. Qué gusto. Volando sin motor. Me gustan los deportes de riego. Con la torre. Hostia, sí que van a ser diez horas estos, eh. Voy a mear. ¿Cómo se mea? Es que no sé dónde apuntar. Que se me va la picha pa'l lado. Eres muy malo, lo has hecho fatal. ¿Y cómo meo bien? No entiendo cómo... ¿Cómo puedo mear? Pero ¿no os parece que en lo poco que llevamos ya tiene más opción esto que el Cyberpunk? Vais a ver qué pega bajones de FPS. ¿Por qué? Este juego acaba de salir. Usa una tecnología de NVIDIA que es el nuevo RTX. Y va muy mal, la verdad. Es un chupa PC. Es increíble. Y la gráfica que es la 3080 la que yo tengo no lo va a soportar. Dame la moto. Supermercado, a ver. Ese es el icono. ¿Dónde hay un supermercado, hermano? Es el plus de mi vecina que está buena como el pan. Esa actriz de cine porno que ha salido ya en el mar. ¿Qué os parece que pasemos el día jugando a esto? ¿Os parece buen plan? Vale, por aquí. Creo que me voy a prender Madrid como la palma de mi mano hoy, ¿eh? Te lo digo. Mira, videoclub. Banco todos los robos. ¡Todos los robos! ¡Ja ja ja! ¡Qué penoso! ¡Banco todos los robos! ¡Ay! ¡Toma! Vamos a ir a otro tema. Un tema histórico. Es un tema que trata sobre algo que está muy de moda. Don Quijote, el fumeta. Hostia, huele a cipote este juego, tío. ¡Olé! Hay un concurso de pedos en el bar Hay Tortillas. Estamos encantados de tener al grupo Revelación del Año, los Moni y Maze, que nos presentan su primer álbum. Buenas tardes ante todo, chicos. Bye. ¡Ah, chata! Increíble el éxito de vuestro primer trabajo, ¿no? Bueno, pues mira, la verdad es que ha sido toda una sorpresa, Maza. Nos estamos forrando. El título del disco es La Calorra. ¿Por qué La Calorra? La Calorra. Bueno, es que aquí mi compañero Hermes tenía una novia que le puteo mucho al chapasante. Entonces en su pueblo la llamaban La Calorra y debe ser que el pobre se le quedó la huella marcada. Y la primera canción que el Maze compuso fue esa parte. Sí, sí. Como dice mi compañero. Perdona que le timble la hueá al chaval. Es que es un poco tímido el chaval. Sí, sí. Un poco intro... Intro... Invertido. Eso, echada. Esto es una cámara oculta, ¿no? O sea, esto es literalmente Yohuan Sounds. Me refiero a los estilos musicales que se engloban en vuestro trabajo. Acabáramos. Bueno... ¡Acabáramos! Pero esta gente se tuvo que... Es como si... Ahí está. Es como si el Marco, el André y yo hacemos un juego. Ya sabe, ya sabe. Tenemos público polivalente o polifacéstico de eso. Profilatili. Eso, profilacéstico de eso. Pero ¿por qué este juego lo ha doblado Majichi, Jackie y J.B.L. Rojo? ¿Qué pasa, tío? En otro momento, Patillas. Que es que se nos echa el tiempo encima y ya bastante aguante tenemos poniendo ahora otra canción. Y yo... Es que es Tinini. ¡Vámonos! La calorra me tiene loco. Hagamos el 69. Yo debajo y tú te mueves. Bueno, funciona así el 69, ¿no? Yo debajo... Bueno, sí, en parte sí. Tiene razón. No lo sé. Bueno, a ver. Concurso de peo. Torrente, Bea, Julio. ¿Esto cómo es? Arriba y abajo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vaya peo! 87 empates. No, Bea, Bea. Qué cerdo somos, tío. 87 la Bea. Casi se caga encima como yo, ¿ves? Venga, vamos. Uf, me he pasado. Chaval, tengo que ser. Quíteme algo, coño. Me he pasado, me he pasado. Mierda, Bea. Hostia, Bea está a tope. Es como los triples del 2K. Sí. De hecho, la mecánica de los triples del 2K está sacada directamente de aquí. Flojea, Bea, flojea. Uy, chaval. Uy, ya de puta. Eres casi tan huerro como yo. Hija de puta la Bea. Los peos que se ha tirado que ha quedado primera. Y los peos que me he tirado yo. Me gustaría verla, la verdad. Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? Que te puedes llevar una muñeca hinchable si aciertas la pregunta que te vamos a hacer. Vale, vamos a intentar hacerte la pregunta. Vamos a recibir la primera llamada. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo José Joaquín. Muy bien, José Joaquín. ¿Usted sabe la respuesta? Pero si todavía no me ha dicho la pregunta. A ver si estamos un poquito más atentos, eh, chaval. Bueno, la pregunta es... Pedro va con su padre por el parque. Y ven tres señoras. ¿Sí? Cada señora lleva dos bolsas. ¿Sí? Y cada bolsa seis paquetes. ¿Sí? ¿Cómo se llama el policía más caposo, más guarro, más asqueroso del cine español? ¡Torrente! Te doy una pista. Empieza por Tor y acaba por Ente. ¡Torrente! ¿Puede ser James Bond? Lo siento amigo, no es James Bond. Vamos a dar paso a otra llamada. Hola, eh, me llamo Serafín. ¿Cómo se llama el policía más caposo, más guarro y más asqueroso del cine español? Recuerda que empieza por Tor y acaba por Ente. ¿Josito? Sí, sí, creo que es... Michael Jackson. Lo siento, Serafín. Otra vez Serafín. ¿Qué es esto? Es que parece que esto le hemos hecho el Marco y yo. Me dice The Walking Dead y hay nombres que no me sé, tío. ¿Cómo se llama la puta negra? ¿Sasha? ¿Sasha se llama? Que está buena. ¿La otra negra? ¿Cómo se llama? La negra de Katana. Harry Potter. ¿Qué fuerte, tío? De verdad. Increíble. Yo no esperaba que esto estuviese tan currado. ¿Por qué no hay un remake de esto en Play 5? No le interesa a las grandes esferas. ¿Sabes a quién no le interesa? A Take-Two Interactive, los dueños de Rockstar Games. ¿No les interesa que salga Torrente 4 para PlayStation 5? Sale el Torrente 4 y me compro la versión. Yo me compro la coleccionista del Torrente 4, ¿eh? Que te viene con un puro, una muñeca hinchable. Hay un concurso de pedos en el bar. José Chuletón. José Chuletón. Flojito. Bien, 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 bien. Chaval, tengo sed. Tíreme algo, coño. Has quedado en primera posición. Me han dado bastante dinero, ¿eh? Y crédito 50. De puta madre. Sí, sí. La niña que más ha saludado hoy en el Centro Comercial que tenía 6 años. Espero que estés aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que estés viendo el directo con tus padres. Si puede ser. Grande Eurogamer España. Me está reideando con 600 personas. Eurogamer. Yo creo que este no era el momento de la idea. Tu abuela está al borde de una lipotimia. ¿Cómo? Que le va a dar una lipotimia a mi abuela. Voy a comprar el aire acondicionado, hermano. Tengo que ir al supermercado. Está tomado por culo. No voy a llegar. Se me muere. Se me muere de lipotimia mi abuela, ¿eh? Le compro todo a mi puta abuela de mierda. Le voy a comprar esto. Unos pasteles. El climatizador. Pañales. Flores. Vamos. Rápido. Se puede, ¿eh? El aire acondicionado. Me he comprado el climatizador, ¿verdad? Le he comprado para tener más calor. Le he comprado el calentador a la abuela en vez del aire acondicionado, tío. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Ah, no, pero era lo único que había, señores. Me habéis troleado, me habéis troleado, me habéis troleado. No hay, no hay. Es lo que le he comprado. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Aire acondicionado y climatizador, pero es que en realidad es lo mismo, jilipollas. Estaba ahí. Estaba ahí. Para, para, estaba ahí. ¿Pero qué me estáis comentando? Aire acondicionado coche. No, no, puede ser esto. Pero me lo compro por si acaso. Vámonos. Llego, 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 se lo doy 100%. 100%, he llegado, ¿no? He llegado bien. Santo cielo, qué calor hace. Toma, climatizador. Aire acondicionado. Adiós a mi olor de sobaco. ¿Me puedo comprar el chándal? 150 pavos. Lo he comprado. Aceptar. Y ahora me cambio el outfit. Deportista. Usar. El que se ríe de mis pintas le voy a dar una pata a los cojones. ¡Macho! Uh, en el Vara y Tortilla es donde no somos campeones de tirarse peo, ¿eh? Podemos ir al Vara y Tortilla y buscar la redención. Vale, vámonos. Se viene. Bea. Te vas a cagar encima. Ha llegado el momento, tío. Primer pedo. Pregunto una cosa en serio. ¿Por qué esto no es un eSport? Y la mierda del LOLSI. Me he pasado. Chaval, podemos echar un bus a esta gente. Vale. Creo que hemos ganado, ¿eh? ¡El último! Vaya peo que me he tirado, hermano. Qué puta locura. Los tres. Estamos mejorando bastante la técnica, ¿eh? Hay que hacer un Tweet Rival de este minijuego, de verdad. Tweet Rival de Uno. Tweet Rival de Valorant. Tweet Rival de Among Us. Irse a la mierda todo, coño. No sabéis dónde está lo bueno. Señora, una pregunta que no tiene nada que ver con este juego ni con este directo. Para cuando tú... Imagínate, ¿no? Imagínate que estás con un emulador. Imagínatelo. En plan... Imagínatelo. ¿Cómo era para el guardado rápido? ¿El F2 o el F1? Imagínatelo. Por imaginártelo, ¿no? No, o sea, no... F1 y F3. Vale. Perfecto. Vale. Y a la izquierda. He muerto. No. Cargar el último perfil. Un momento. Me carga la última vez que he guardado. O sea, me va a cargar lo que he hecho hace dos horas. Menos mal que... ¿Qué ha pasado? Joder, menos mal que se ha bugueado el juego, ¿eh? Tú imagínate que se me buguea. Menos mal que ha vuelto para atrás por la cara. Esto no suele pasar nunca, ¿no? En fin, ya sabéis, PlayStation 2... Al final es una consola muy antigua y, bueno, siempre puede pasar lo que sea, ¿no? ¿Este mando de la Play 2? Sí, mira. De la Play 2. Vámonos. ¡Señor! Vale. Vale. Hay que hacer deporte. ¿Qué hago? ¿Cualquier deporte vale? ¿Hago peso muerto aquí o qué? Torrente debe estar en forma. Entrénate levantando pesas. Sí, señor. El mejor estadio del mundo. ¡Olé! 125 kilos. De primera. Pero no sé cómo es... ¡Ah! ¡Para arriba y para abajo! Vamos, Torrente. Aguanta. Esa es. Pero, coño, ¿dónde está la gente? Lo has dejado solo. Sí, chaval. Con esta vas a muscular. La técnica es regular, pero lo hemos hecho. 200 kilos. Se viene. Hay que darle para arriba y para abajo con el joystick. Es fácil. ¡Hostias! Su puta madre. Juego pesa. ¡Por favor! Joder. ¡Es dificilísimo! No quiero mirar el chat porque me voy a reír. No quiero mirar el chat porque me voy a reír. No mires el chat. Simplemente. Juego pesa. Taca, 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 taca. No puedo, no puedo, no puedo. Esto pesa más. Espérate. Venga, un ritmo constante. Es que si no hago el ritmo constante... ¿La estoy levantando? Sí. ¿Vamos? Muy bien. Machote. Que estoy hecho un machote. Y ahora será más fácil. Se va a demostrar mis años de entrenamiento. 250 kilos. Se te va la puta olla, tío. Hermano, esto es imposible. Si es que eres un manta, coño. Tengo que cambiar de mano, yo creo. No es rápido siquiera. Es constante, simplemente. Pa, 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 pa. Hermano. No puedo. Su puta madre. Juego pesa. No puedo. Esto es imposible, hermano. Así como vamos a avanzar en nuestra aventura. Concéntrate, coño. Eso intento, capullo. 200 kilos y lo hago, yo creo. Esto pesa más que la tartera del... ¡Ah! 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 ¡Sí, señor! ¡El mejor estadio del mundo! ¡Hostia! Joder, pues no era tan difícil como partida, ¿no? Hermano, pero esto es infinito, tío. ¡Hostia! Lo puedo ni levantarlo, que va, que va. Esto no puedo. Vale, lo hemos hecho bien. Aún así lo hemos hecho bien, ¿no? Vale, ¿puedo hacer otro deporte? Solo puedo hacer esas, pero ¿y para qué he venido aquí entonces, tío? Tengo que subirme fuerza. Pero esto que es el Dark Soul, tío. Vamos a ver. Recuerda que tu abuela quiere flores. ¡Hostia, puta! Se me había olvidado, la verdad. ¿Creéis que llegamos a casa de la abuela? Yo creo que no, ¿eh? Voy a llegar 100%, hermano. Le doy la flor a mi abuela y me cago en su boca. ¡Hola, abuela! Has perdido... En la puerta, tío. En la puta puerta, tío. Vamos al bar. Nos vamos a tomar un sol y sombra, un pincho tortilla, nos vamos a tirar dos cuescos y nos vamos a ir al puticlub. Lo siento muchísimo. Lo de siempre, ¿vale? Los que estéis aquí, que sois menores de edad, que seguramente seáis la mayoría. Cuando yo diga ya, cerráis los ojos y cuando yo vuelva a avisaros, los volvéis a abrir. Pero me tenéis que hacer caso. Tenéis que cerrar los ojos y cuando yo os avise, volvéis a abrir los ojos. La niña de 6 años que me ha saludado hoy en el centro comercial. Cierra el directo, ahora mismo. Ponte a metis todo lo que tú quieras. Cierra el directo. La puchi, guarras y putonas. ¿Y aquí qué pasa? ¿Puedo hacer algo aquí o solo estás aquí? Mira la tienda. Peliporno. Consolador. Bolas chinas. Revista porno. ¿Me cumple una revista? ¿Pero esto para qué es? Por curiosidad. Vamos a leer, vamos a leer. Sí. Pero vamos a leer aquí que con la música y eso no te concentras, tío. Vamos a leer aquí mejor. Más... Más turbantes. Vale, esto... Si al final me voy a quedar dormido. Chaval, esto no tiene una paja ni nada. Pero esto... Ya está, vale. Ya hemos leído, ¿no? Coño. Para este partido yo. Una hora aquí, fachacándopela. Vale. Tenéis los ojos cerrados los menores, ¿verdad? ¿Me ha subido la reputación por leer? ¿Cómo te va a subir la reputación por hacerte una paja? ¿Qué paja, hermano? ¿A ti te parece normal en este puto directo tener ese vocabulario de mierda, tío? Yo estaba leyendo, tío. Que tú seas un pajero de mierda y un hetero básico, eso no es mi puto problema. Yo estaba... Haz un concurso de eructos para ganar dinero. ¿Dónde se hace eso, tío? En la eructería. Vale. Y la eructería... Guarrilla, te comía hasta la gomilla las bragas. ¿Por qué acabo de escuchar a Neruda hablar, tío? ¿Se me ha bogeado el juego o qué? ¿No había escuchado como a Pablo Neruda? Vosotros imaginaos a todos los niños, chicos, que tienen que haber aquí esperando a ver el rewind de TheGrefg. ¿Sabes lo que te digo? Imagínate un momento a Jaime, que tiene 12 años y está aquí esperando a que reaccionemos el rewind de TheGrefg. Tiene que estar flipando el niño. Pero no sé por qué la gente dice eso de que estoy... Bueno, Yaro, y en este caso que diga que yo estoy infravalorado, ya te digo, se lo agradezco un montón, pero no me parece que sea así. De verdad, yo no creo que esté infravalorado. De hecho, infravalorado está la paja que me voy a hacer. ¡Vámonos! Vale, buen ritmo. Recuerdo, estamos en más 18. La categoría Torrente 3. Esto forma parte del juego para avanzar, de hecho. O sea, esto no me puede banear Twitch. Y aparte que estoy leyendo, o sea, no... Voy a hacer un día un extensible solo de esto. Extensible de la paja torrente. TheGrefg, apriete un poco. Hermano, ¿cuántas llevo? Desde antes del rewind llevo, ¿eh? 15 o 20, ¿no? Por ahí. Literalmente un día de cuarentena. Literalmente marzo de 2020. Twitch, Laguna Legal. Este juego tiene categoría. Me puedo poner más 18. Twitch, no pasa nada. No me baneéis, coño. Se puede hacer esto, pero no pueden ser... Luego hay gente que se mete en bañera y no sé qué y no pasa nada. Y ahora no puede ver a este hombre aquí leyéndola. Muy interesante. Venga, hombre. Está estateando. Literalmente esto es lo más normal que puede hacer a Muranz. 90% de fuerza, señores. Nada, Spirran. Nos hacemos 4 más y la subimos al 100. Cada vez más difícil. Como en la vida real. Hostia, es que esto realista está para eso. Aquí no puedo. Estoy ya flojeando. Ya estoy flojeando. Me duele el brazo, en serio. Fuerza al 100. Nos hacemos el calderón, pero exagerado. Ya veréis, ¿eh? Nos vamos a hacer el calderón fácil. Vamos a hacer la carrera. Vamos a hacer la arterofilia. Vamos a hacer el lanzamiento de discos. Y nos pasamos esto, pero fácil, vaya. ¿Te queda mucho? No tengo ni puta idea. Te diría que me queda todo el juego. Literalmente, ¿eh? Me he tirado 4 horas dándole pañales, cruz de caravaca, potaje, garbanzo a mi abuela. Y robando a chavales del Tom Manta y leyendo una revista en un puticlub. Es lo único que he hecho en todo el juego. Y no veo ni una cinemática ni nada. No entiendo cómo se avanza en este juego, la verdad. Ok, se viene Vicente Calderón al 100%. Lo habéis visto por primera vez aquí. En este canal. Vámonos. No tiene el nivel suficiente para medirte con nosotros. Tu puta madre, a caballo, ¿no? Ahora no se va a demostrar 10 años de entrenamiento. 275 kilos debería hacerlo fácil esto, ¿eh? Ya ves cómo se nota, tío. Cómo se nota. Ya, mucho más fácil, tío. ¿Qué me falta? 350 kilos. ¿Pero esto que es infinito? No. No puedo, no puedo. Esto es muy chungo, tío. Pues nada, tenemos que trabajar. ¿Cómo coño trabajo yo en el torrente, tío? ¿Cómo me compro la licencia de taxi? ¿Cómo soy pisero? Tengo que trabajar simplemente para subir la reputación. ¿Pero cómo trabajo? Creo que la furgoneta esta la puedo usar, ¿eh? Creo que tengo el carnet de furgoneta. ¡Vamos! Primer coche que cojo en cuatro horas, a ver. Vamos a ir a mi casa y ahí me compraré algo para trabajar. Es que no sé cómo coño se trabaja, tío. No tengo ni puta idea. Y en el torrente tampoco, tío. Licencia de taxi, 500 pavos. Aquí está. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay otro. Vale, este quiere girar. De puta madre, taxi, taxi, taxi. Hay otro. Lo atraviesa al primero. Bien, perfecto. Me parece... Vale, me parece de puta madre. Dame el taxi, anda. ¡Puedes trabajar de taxista! Hazte con un taxi, busca cliente y llévalo a su destino. ¡Vamos! ¡Vamos! Limpia el taxi, guarro. Este taxi huele a mierda. Me bajo de aquí ahora mismo. Bueno, pues si huele a mierda, ¿será que vienes cagado tú de casa, cabrón? Lleveme a la Puerta del Sol, vale. Ahí va. ¡Qué guapa la Puerta del Sol! ¡No lo había visto! ¡Todo bien hecho, ave! Muy bien, hombre. ¡Mira qué guapo! ¡Contigo, Pepe, aquí y todo! Torrente, torrente... Vale, quita, coño. ¡Hostia, pobrecilla! ¡Te has tirado, cabrón, al coche! ¡Querías morir! Parece que el juego tiene como cuatro misiones principales y para activar esas misiones te tienes que llenar la barra de progreso trabajando, pajeándote... Sí, lo que es la vida, vaya. O sea, no tiene más misterio. ¡Venga, monstruo! Muy bien, taxista. Como el Sumaker en sus mejores tiempos. Nivel superado. Pulsa aquí para continuar. ¡Ojo! Muy bien, muy bien, chavales. Habéis superado las pruebas conscientemente. Pero ahora tenemos que seguir adelante. Para la prueba definitiva necesitamos contar con los hombres más expertos. Es por ello que voy a utilizar también a mi hijo, que es este desgraciado, Pepito. Lo que pasa es que es un poco guapo. Que vamos, que ya lo veréis ahora en la pantalla, pero que no es tan fácil. Que los puteros son gente que se hace. ¡Apoyad! No lo hagáis en casa. ¡Apoyad! Eso es. ¿Lo ha hecho bien? Muy bien, chaval. Suena, suena. Una de las misiones principales es irte de putas con tu hijo. Yo pensando, la misión principal a lo mejor es un atraco o un banco. Irte de putas con tu hijo. Tu hijo es un mendruguín. El chaval necesita que le descubras los placeres del sexo y torrente está aquí para arreglarlo. Tu tarea consiste en dar dinero a Pepito para que se vaya de putas. Hombre, Masi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Masi? ¿Cómo estás? En algunos bares puedes concursar en un singular combate de eructos. En el hay tortilla hay combate de eructos ahora, no de pedos. Es de eructos porque el juego progresa y cambia las cosas que tienes que hacer. ¡Concurso de eructos! Vale. ¿Esto cómo será, tío? ¿Y quién será mi mayor rival en este concurso, tío? Torrente, Santi, Ignacio y Jesús. ¿Cómo es esto? ¡Ah! ¡Muy flojo! ¿Esto cómo funciona, coño? ¡85 el Santi, la puta madre! ¡Se hace la ofabada, eh! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Ah, vale! ¡Píreme algo, coño! ¡Como que me lo cargo y ¡pum! 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 ¡Muy bien, chaval! ¡Vale! ¡Otro, otro! ¡He quedado segundo! ¡Me cago en la puta! ¡Otro, porfa! ¡Me cago en la puta! ¡Se me ha ido! ¡He quedado segundo, tío! ¡Fuck! ¡Masi se fue! ¡Menos más! ¡Vale, mejor! ¡Vamos al puticlo a hacer una paja! ¡Vale! Señores, hacemos la épica. ¡Vale! ¡Conseguir subir el sexappeal a muerte! ¡No nos quedaremos ciegos! ¡Tenemos tres minutos! El de Grefg en los descansos del Rewind. Del Rewind, no, perdón, del extensible. El Grefg cuando dice, señores, voy a ducharme. Muy bien, esta. Un minuto. Más lentito, más lentito. 30 segundos. ¿Ha venido con timing esto también? ¿Os creéis que tengo calculado lo que dura la canción? No me lo puedo creer, tío. ¿Cuántas me he hecho? Al final, he podido subir ya la barra, tío. No he subido nada la barra. Me he hecho 20 y ha subido... Ya no sirven. La has nerfeado, tío. Recuerda que puedes practicar deporte. Un momento, porque están atracando el supermercado. Un segundo. Rápido que lo están atracando. Entro. ¿Y esto qué coño es? Hola. ¡Ay! ¿Por qué huye si tiene una pistola? Yo también huiría de torrente, la verdad. ¡Dale, y torrente! ¡Vamos! ¿Qué Play 2 tiene para jugar al torrente a 2K60 FPS? La mía. Vistor Bea. Ha vuelto Bea. Buen pedo. Bea ha bajado. Con respecto a la temporada anterior, Bea ha bajado bastante. No ha sabido mantener los entrenamientos y seguramente no esté preparado para la liga. Uf, yo estoy muy bien ahora. Me noto fresco. Buen pedo. 86 aún así. Cuidado con Bea que puede remontar. Bien este. Con 93, diría yo. 93 por ahí, ¿verdad? 91 otra vez. Ahora vete pa'l salón. Ganadores. Bea fuera. Bea fuera, tío. Una pregunta. ¿La película que me he comprado, ¿dónde tengo que verla? ¿En mi casa? ¿La película que me he comprado, que yo me compré una película antes en la biblioteca? ¿Esa película, ¿dónde hay que verla? ¿En mi casa? Pregunta seria. Vale, vamos a casa, ¿no? A verla. Habrá que verla porque es la armada de Spiderman. La de No Way, No Way You Kill Spiderman. ¿Cómo es Spiderman la nueva? Mira, la armería está aquí. Tengo dinero. ¿Lo probamos? Hola. ¿Esto qué coño, eh? Pillamos una pistola y munición de la pistola, ¿no? Un poco basto, ¿no? Hostia, esto sí que es un GTA ahora, ¿eh? Tienes que ir a casa y leer la escuela de nivel 2, pero que ya las he leído. La abuela. Las caídas son... Pepito, tu hijo necesita ayuda. Vamos, Pepito, ¿quieres sexo? ¿Este es Pepito? ¡Hola, Pepito! Papá, estírate y dame unos eurillos para mojar la cebolleta. ¿No tendrás algún jueguecillo de esos que tú usas en la cama para regalárselo a alguna guarrilla? Hostia, le puedo dar 30 euros, bolas chinas anales, gran falo de látex o una película VHS guarra. Le doy la película, ¿no? No, cuando te la pidas. Pues entonces, las bolas. Joder, como se meta eso por el culo, se le va a poner como la bandera al Japón. Ole, mi padre, bola china. Me encanta ese sonidillo que hacen. Pop, pop, pop. Pues... Soy streamer de variedad. Vale, pues curramos de taxista un poco, ¿o no? Pizzeros te renta más porque es más rápido, pero escúchame. ¿Por qué lo sabéis, tío? ¿Por qué coño sabéis que Pizzeros te renta más que taxista en el torrente 3 de la Play Doh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de gente me sigue, coño? Tengo el platino. Soy no-hitter. Tenemos 400 pavos. ¿Cuánto vale el traje de Pizzeros? Menos, vale 250, Pizzeros. Comprar. Lo que hay que hacer pagará 4 euros. Ya ve, torrente. A mí me lo va a decir. ¡Tu hijo te vuelve a necesitar! No le han ido muy bien con las pu... ¿Con las qué? Voy, 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 hijo mío, voy. Todo por mi hijo. Lo más importante de mi vida, mi hijo. Quiero saber quién fue el hijo de la gran puta que me dijo que el torrente duraba 4 horas. Quiero saber quién es. El hijo de la gran puta que me dijo, no te rayas, en 4 horitas te lo has terminado. El juego es muy corto. ¿Le están pegando a mi hijo? Tengo una puta pistola, os mato, ¿eh? Buenas. Vamos a ver, gordo. El chico se ha tirado a todo el personal y no nos ha pagado ni un duro. Danos tú la pasta, cabrón. Ofrecer 30 euros. 30 hostias te voy a dar. Dale, calla, papá. Ese es mi padre. Saca a la piba, pa' torrente. ¡Hostia! ¿Qué tiro me ha salido? ¡Un puto gángster, eh! Muchas gracias, papá. Nunca olvidaré este día. Vale. Me he librado, tío. Bufanda. Bien, 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 bien. No irónicamente, el sistema de apuntado no es peor que el de Vice City. Facts, true, beep, mod, ban, denuncia, querella, cárcel, campamento de verano tuyo. ¡Hola, amigo! Tienes cara de necesitar trabajo de pizzero. Lleva esta pizza y rapidito, eh. ¡A la latina! Qué guapo, donde vivía el cheto. Vamos, trabajando de pizzero en Madrid. Nah, el mejor directo que yo he hecho en 2021. O sea, no tiene ningún sentido. Intentamos hacerlo del atracador. Nos lo hacemos no hit. Vamos muy mal de vida, eh. Vamos a matar al atracador del supermercado. No hit, sin armas. No le veo, eh. ¿Dónde está? Me ha matado, tú. Hijo de la gran puta. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, cabrón! Me ha matado, ¿no? Estoy muerto, en verdad. Si es que estoy en forma, no hay más que verme. No tengo vida, estoy muerto vivo. Estoy en una situación de la hostia. ¡Mi hijo quiere hacerte una paz! ¿He buckeado el juego y soy inmortal? ¡Hostia! ¿He hecho a Torrente Inmortal en directo sin querer? ¿Soy la persona más basada de España ahora mismo? Vale, vamos a darle a mi hijo la peli porno que le doy. La bola china ya se la he dado. Pepito. ¿Tienes juguetito para regalar a las putas? Tírate y saca algún consolador o bola china o lo que tenga. ¿Consolador tengo? No me quiero ni imaginar qué va a hacer con eso. Olé, subiendo progreso, ¿no? He muerto. He muerto, o sea, no soy inmortal. Vale, tenemos que ir al bar a comer... ¡No te mates! ¡Perdón! ¡Quiero trabajar! Perdón, es que le doy a la de aquí muchas veces. Oye, ¿mi abuela hace cuánto que no me llama? Ya no me llama para nada, ¿eh? La abuela ya no me dice, oye, necesito no sé qué. Ya no tenemos misiones de la abuela, ¿por qué? Se ha muerto. ¿Se ha muerto mi abuela de verdad? A ver, por mí mejor. Dale a tareas. A ver, voy. Hostia, a mi abuela le va a dar una lipotimia. Pues tengo para darle. Vale, vale, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Estas son las famosas cuestas, ¿eh, Drica? Estas las de la abuela son las de Edrica. Vale, me cambio, salgo al concurso de tirarme eructos y luego al calderón. Típico plan de un martes por la noche, ¿no? Concurso de eructos. Si no se gana, 20 subs. Hostia, me he colado. No, se gana 100% en este concurso, yo creo, ¿eh? 94, Santi. Hostia, no me puedo relajar en esta. Ni de coña, ¿eh? ¡Ah! ¡Mal! Se me había quedado pillado el brazo, hermano. Llevo todo el directo haciendo así. Acabo de cerrar el juego. Era broma. ¿No creéis que funciona sorprendentemente bien el juego? En plan, como que no estamos encontrándonos muchos bugs ni nada. ¿No pensáis que a pesar de la puta basura que es esto, funciona de manera sorprendentemente estable? Esto ha sido un choque. Esto no ha sido... No me lo puedo... O sea, en el estadio puedes desafiar a tus oponentes en una carrera de vallas. Hace una carrerita, pero ¿y cómo corro? Preparados, listos, ya. ¿Cómo? Merudo lellazo. ¿Cómo se...? Ah, el triángulo va a saltar. Merudo lechepedao. Pero escúchame... Merudo lellazo. ¿Y cómo se corre más? Vicente Calderón. Esto es sagrado. ¿Cómo se hace esto? Merudo lellazo. Bueno, puedo ir folladísimo y ya está, ¿no? Me deja el solo. No hace falta ni que salte, ¿no? 10 metros vallas en 9 segundos. A ver, intentamos bajar de 9 segundos. ¡Vamos! Sí, es que soy un fenomeno. Enhorabuena, has completado la tarea de la carrera de vallas. ¡Ah, ya está! Tres carreras te faltan. Bueno, el Darío y el Marco han venido. El Darío y el Marco, tío. Los dos máquinas de fuego, hermano. Aquí están. Los dos juntos. Está más claro que el harinete, tío. ¿Cómo estáis, Darío y Marco, tío? Vaya está poniendo lo mismo todo el rato. ¿Qué hago? O paneo. O paneo, literal. Os lo juro muy mal que o paneo. A lo largo del juego hay que practicar sexo con señoritas. Aunque, como en la vida real, normalmente tendrás que pagar. El primer contacto sexual de torrente con el sexo débil... ¿Con el sexo débil? El emu va perfecto, Mosolla, tío. Va de puta madre, tío. A ver. Mira, esto es una señorita de compañía, ¿no? ¿Solo por lo que lleva puesto? No. ¿El qué? A la chavala la conozco, lo primero. Y lo del emu es por el emu... El emuardo, un amigo nuestro. Que es gangoso y le decimos emuardo en vez de Eduardo. El emuardo. El emu va bien, la verdad. Está currando, está con la familia también. Ha vuelto a casa, tal. Se ha quitado la droga, está bien. Mira, esa fea con avaricia. Si pagas, puedes tirarte a esta puta... ¿Pero esto qué es, Dios mío? Guapo, ven, que te voy a enseñar idiomas. 50 euros. Hoy vas a conocer la de ningún otro hombre tal sellado. ¡Vamos! ¡Dale! Pero escucha, esto a lo mejor es demasiado esto ya, ¿no? No puedo evitar... O sea, hay que hacerlo para avanzar. Por favor, Juan, tengo dos años y medio. Hostia, ya ha llegado Masi, no me lo puedo creer. ¿Pero qué coño es esto, Masi? Por el juego de Torrente, o sea... En un directo. Pasa de mí, tío, que me aburre. ¡Esta es Bea, la de los peos! Pues, señores, hasta aquí el primer directo del Torrente 3. Gracias a todos, buenas noches y vamos hablando. ¡Cuidado que va a bailar la macarera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!